El Instituto de Estudios para la Paz, INDEPAS, ha presentado un informe que detalla la situación de violencia en Colombia durante el año 2023, resaltando varios aspectos clave. Masacres y víctimas. Desde el 1 de enero hasta el 18 de septiembre de 2023, se han registrado 65 masacres en Colombia, dejando un total de 211 víctimas, asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. El informe señala que se han documentado 123 casos de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Los departamentos más afectados por estos crímenes son Valle del Cauca, Atlántico, Antioquia, Norte de Santander, Cauca, La Guajira, Nariño, Putumayo, Bogotá y Magdalena, asesinatos de firmantes de los Acuerdos de Paz de la Habana. El informe indica que se han registrado 30 asesinatos de firmantes de los Acuerdos de Paz de la Habana, siendo Cauca el departamento más afectado con seis casos. Víctimas de minas antipersonal. En lo que va de 2023, se han reportado 40 víctimas de minas antipersonal, incluyendo tres menores de edad y 21 campesinos que estaban realizando labores agrícolas cuando ocurrió la detonación. Nariño es el departamento más afectado, seguido de Bolívar, Antioquia, Caquetá, Choco y Putumayo. Del total de afectados, el 80% son hombres y el 20% mujeres. Desplazamiento forzado. Seis departamentos han experimentado 99,423 eventos de desplazamiento forzado debido a la presencia de grupos ilegales. Nariño encabeza la lista, seguido de Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Bolívar. Estos datos reflejan la compleja situación de violencia y violaciones de derechos humanos que persisten en Colombia a lo largo del año 2023, destacando la importancia de abordar estos problemas de manera efectiva y garantizar la seguridad de la población vulnerable en el país.